Esto fue una victoria importante, se mantiene el invicto en casa, se escala la tercera posición. ¿Qué destacas del partido de esta noche? Sí, creo que el esfuerzo de todos mis compañeros es lo que buscábamos ganar aquí en casa, que se quedan los tres puntos y bueno, lo conseguimos y estamos ahí donde queríamos, en los primeros cuatro lugares. Tocó jugar en una posición no tan habitual en ti, ¿cómo te sentiste? Sí, creo que ya lo había hecho en varios clubes anteriores, entonces me sentí muy bien, hay que seguir ahí al 100% para estar en el once inicial, entonces hay que seguir trabajando al máximo y bueno, dando resultados siempre positivos. Inclusive aportando con una asistencia en el nivel de Santi. Sí, claro, ahí creo que Santi hizo un buen partido y ahí me tocó asistirlo. Como uno de los jugadores más experimentados en cuanto a edad, ¿cómo has visto a todos los chavos que han tenido participación? No, creo que es un club con una buena cantera, siempre lo ha sido, desde que llegué en el 2018 me di cuenta, entonces que sigan forjando jugadores así para que le den la oportunidad en primera división. ¿Para qué va Jesús? ¿Inmediatamente cambia el chip? Porque se viene un partido en mitad de semana. Sí, creo que ya ahorita a descansar, ya mañana a darle vuelta a la página, que se viene un partido muy difícil allá en CEU, entonces vamos a ir igual a proponer el partido para traernos los tres puntos y seguir en la cima. Gracias. 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 Gracias.